Música Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Lamentaciones, capítulo 4, verso 17. Hoy recordamos que algunos, o tal vez muchos de los hebreos, ellos pusieron las esperanzas en la corona. En otras palabras, la esperanza de la salvación en el rey. Sin embargo, el cautiverio era inevitable. Si tú lees el capítulo 4 completo, te darás cuenta que desde el rey hasta los peones, la gente de la clase media, la gente que servía, los príncipes, todos fueron cautivos. Ellos en su angustia pusieron la esperanza en la corona. La esperanza en un reino que nos puede salvar. Ahora, tú y yo, leyendo esto, sabemos muy bien quién es la esperanza de nuestra vida. La esperanza es Jesús y en Él debemos poner toda nuestra confianza. Y recuerda, primero Dios. ¡Adiós! Gracias por ver el video